Todo esto, nos vamos al otro lado de los Pirineos y analizamos una victoria del PSG 4-0 sobre el Olympique de Marsella. Os comenté que tenían un duro escollo precisamente por todo lo que se jugaban, precisamente porque iban por debajo del Olympique de Marsella, precisamente porque el PSG estaba quinto en la clasificación y no podía perder comba, ¿verdad? Pues bien, ayer el PSG barrió literalmente al Olympique de Marsella, pero sin Mbappé. Es decir, este PSG no necesita tanto Mbappé, no es tanto Mbappé dependiente como lo que muchos pueden pensar. Y además os digo una cosa, este PSG está montando desde luego efectivamente, tal y como comentaron, un proyecto que parece interesante. Con Salo Ramos, Dembélé, hicieron, desde luego tuvieron papel protagonista. Amén del golazo espectacular de Raf Hakimi del que quiero ahora sobre el que quiero tener unas palabras. El PSG está demostrando porque el Mbappé, para el que no lo sepa, se lesiona en el minuto 30 del tobillo otra vez. Cuidado que salta las alarmas. Pero es que sin Mbappé, el PSG es todavía capaz de seguir tirando. Y ahí ya es donde se marca la diferencia con respecto al año pasado. Un grupo más conjuntado, un equipo más pertrechado, mejor coordinado y que se entiende aparentemente bastante mejor. Que quizá, a lo mejor, no hay que sacar conclusiones precipitadas tampoco. Porque, por ejemplo, en los partidos en los que se ha dejado puntos, en las primeras jornadas, lleva dos empates y una derrota. Pues no se ha visto, precisamente, ese equipo que se espera ver. Pero, desde luego, creo que ayer frente al Olympique de Marsella, dejan claro que ahí están. E incluso sin Mbappé, que es su estrella. Entonces, cuidado, porque a mí las sensaciones que me dejó este partido, por lo que he podido ver en los highlights... No, evidentemente no vi el partido. Lo que he podido leer, las crónicas de Andrés Sonrubia, pues creo que hay que estar muy al loro de este Paris Saint-Germain. ¿Vale? Incluso sin Mbappé. Porque, desde luego, demostraron que no lo necesitan. 4-0 al Olympique de Marsella. Es un muy buen resultado. Un equipo que caminaba tercero con Mariano García Toral. Que, además, no había conocido la derrota. Y, sin embargo, ayer la conoció. Así que, cuidadito con el PSG. Y luego, me saldo al tema de Mbappé. Porque el jugador se lesionó en el minuto 30. Y esto, lógicamente, es motivo de alarma. Alarma porque es una lesión de tobillo. El jugador intentó continuar. Hay que decirlo. Pero parece que, no sé. Supongo que, por precaución, se prefirió que no siguiera. Que no siguiera. Que no estuviera en el equipo. Entonces, claro, cada vez que hay una lesión de Mbappé, saltan las alarmas. ¿Por qué? Porque, al final, es el líder del equipo. Es el líder del equipo. Es el jugador más importante. Pero, desde luego, también hay que reconocer que se está construyendo. O se ha construido, de hecho. O se está intentando construir. Un equipo que también pueda tirar sin Mbappé. Porque la Mbappé dependencia que podrían tener. Los jugadores o el equipo entero, la institución entera del PSG no era sana. Y, sin embargo, creo que, efectivamente, ahora están pertrechando, como digo, un grupo de jugadores que son suficientes. O lo suficientemente buenos o lo suficientemente bien coordinados como para sacar partidos como el de ayer adelante. El partido de ayer, aunque no lo creáis, a pesar del resultado, era un partido complejo. Sobre todo porque se venía, después de una semana, quitando el partido de Champions 2-0 frente al Dortmund. Se venía, pues, con dudas. Con dudas, ¿entendéis? Entonces, si encima, en el minuto 30, te quitas a Mbappé o no puedes contar con Mbappé y tienes otro problema gordo. ¿Entendéis? Pero, no, efectivamente, el PSG fue capaz de solventar, fue capaz de hacerlo bien y fue capaz de sacarlo adelante. Y, bueno, pues, en este sentido hay que reconocer, por un lado, el empeño de Mbappé sobre el que la IFI en que se quitara a determinados jugadores para atraer a otros. Y, por otro lado, bueno, pues, la capacidad de la IFI de escuchar y de intentar traer, efectivamente, a jugadores del perfil de Gonzalo Ramos, que me parece que fue uno de los que marcó, si no recuerdo mal, a pase de Dembélé. Y, bueno, pues, por supuesto, Dembélé y a Rafa Hakimi, que está espectacular, como comentaba Anderson Rubia, lo que está sacando el Luis Enrique de él.